Música Hay ángeles volando en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Solo sé que está lleno de ángeles hoy Porque el mismo Dios está aquí ¡Oh! Buenos días, buenos días Hola, hola Hola, hola Ay, wait Hola, buenos días ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué dijiste? I didn't say what you thought I said I just sounded like I No, 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 no digas eso, hijo ¿Qué pasó con mis eyes? No, I didn't say it Not on purpose And it did sound like that That's why I looked at her I was like, oh You know what I'm talking about, right? I don't know. You know what I'm thinking about. Pero lo que dijiste es... I said, but it's just... But since I said it too low, it sounded like I said, I... Sí, sí, oye. ¿Cómo me hiciste hoy, hija? What does that mean? ¿Cómo me hiciste hoy? Acostado, de lado, boca arriba. Oh, I don't even know anymore for that. Oh, okay. ¿Amaneciste bien, entonces? Sí. Okay. ¿Cómo puedo decir eso? Sí. ¿Es lo que esperaba que dijeras? Bien. Bueno, pues, qué bueno. Ojalá me... Este deseo de corazón que a todos hayan amanecido bien. Nosotros aquí, mucho mejor, gracias a Dios. Y bueno, déjenme contarles que el día de hoy... No les tendré video. Porque, bueno, ayer no fue mi día. No me sentía nada bien. Y es que, ante noche, ya, ya noche, pienso que por acerca de las 10 de la noche. Ya desde el día me sentía como que media, no sé, diferente. No me sentía... Me sentía algo, algo diferente, no sé, rara, como... No sé, como que si me fuera a dar algo. Y, bueno, ya para la hora que íbamos a dormir, yo creo, pero cerca de las 10, más bien, ya por ahí. Me empecé a sentir como dolor, dolor en todo mi cuerpo, un dolor y un dolor. Me dolía la cabeza, traía fiebre. Y, pues, la cosa que hice de esa noche no pude dormir. Dome más como media hora. Y para colmo, fue la media hora que dormí, fue la que hizo llegar a Jordi tarde ayer. Y nos fuimos tarde de aquí. La alarma no la escuché. Yo creo que la última hora que yo miré que no podía dormir eran las 6 y media. Lo cual a las 6 tendría que estar de pie. Pero fueron las 6 y media. Y yo creo que ahí ya fue ya donde ya el sueño me venció. Y desperté y eran las 7 ya. Así que rápido me levanto despierto y yo ya andamos en Joda, los dos, rapidito. Pues, para arreglar la exis, para que alcanzara a llegar al bus. No, no, fue un desastre ayer. Y ya al llevar a Jordi, bueno, como venía tarde también, aquí en la subida del freeway, estaba así, estancada de tráfico ya. Batallamos para salir, ¿verdad, hijo? Ayer batallamos para salir horrible. Y llegó tarde. No, no, fue una cosa horrible, pero bueno. Nada que no se pueda arreglar, gracias a Dios. Y ya cuando yo regreso a la casa, y desde que venía, desde que venía en camino, yo no me sentía nada bien. No me sentía como mareada, me sentía feo, me sentía mal, simplemente. Pero yo pensé, digo, bueno, no importa. Ahorita ya todo se me pasa, llego a la casa. Ay, se me traje y me voy a correr. Este se me pasa, y aquí, que allá. Pues no, este, me pude hacer mi limpieza, o intenté más bien hacer mi limpieza. Dije, así, ya luego me pongo a editar el video. Y, pues no, el video como que era, ya estaba casi, casi editado. Pero aún así me faltaba todavía por terminarlo. Y, pues pasó que... En todo el día, o sea, ya luego me empecé a sentir que no, no lo iba a hacer, no lo iba a hacer. Y... Bueno, no hice nada. Al puro levantarme para caminar, para hacer algo, era un mareo feo que me sentía. No sé, sentía que... Se me sentía mal. Así que mejor me recosté en el sofá, dije, pensé, como un ratito se me pasa. Y no todo el día, fue así, fue. Y... Aún así, ante noche, era como la una y media, por ahí me levanté. A la cocina, a hacerme una canela. Pensé, hubo una canelita calientita. Me tomé un medicamento. Y... Pero no. No, no me hizo. Y si me hizo, no sentí mucha diferencia. Ay, qué bueno, no me chocaron aquí. Pero, este... Y por eso, bueno, no les grabé ayer. No les pude... Yo intenté grabarles, créanme, lo intenté. Pero... Simplemente no. Grabé dos clips y mejor los borré, porque, ¿no? Es que... Simplemente... El ánimo que yo traía, no era el mismo. Yo me sentía mal. Y yo no quería darles también algo mal de mí. Yo me gusta dar lo mejor que yo pueda. Y bueno. Pero bueno, ahora aquí estamos ya, gracias a Dios. Ya hoy me siento mejor. Ya ahora siento nomás como... Ya viene quedándolo más poquito. Yo creo ya... Ya me siento... Me siento mejor, gracias a Dios. Así que... Estamos de regreso. Estamos de regreso ya, gracias a Dios. Y bueno. Hay que echarle ganas. Bueno, pues ya dejé el yo y eso ahora sí. Hacer la limpieza. Ah. Quería llegar a la tienda, pero... Necesito... Quiero agarrar unos plátanos para hacerme un licuado. Necesito unos plátanos. Y pepino creo que tengo en la casa. Me faltan unos plátanos para hacerme un licuado, así que voy a tener que llegar a la tienda de pasadita. Agarrar unos plátanos, porque... No es lo que voy a hacer, yo creo. Para hacerme mi licuado, porque bueno, ya me acostumbré a tomármelo y de alguna manera como que, no sé, me gusta. Me siento a gusto por tomándose el licuado. Me llena, pero a la vez no me siento culpable. Me siento bien. Así que voy a tener que llegar a la tienda, pero... No traje bolsa. Yo creo que voy a llegar a la Walmart. Yo creo. Sirve que me dé unas voltitas ahí de caminar. Me gusta caminar un rato ahí. Pero igual, como ayer casi no pude, o sea, no es que no haya podido, sino que casi no. No me dio hambre ayer. Yo creo que por lo mal que me sentía, como que no me dio, no comí bien. Ahora me siento, traigo hambre ya ahorita. Y saben que si me antoja un... Tengo ganas de mole. Así que quiero hacerme un molito ahorita. Lo único malo es que nomás yo como. Bueno, el gordo también, pero el gordo está pura carne, nomás se come. Pero bueno, voy a hacer un poquito de molito para... para comer hoy. Tengo ganas un molito. Entonces ahorita voy a llegar a la tienda a comprar un pedacito de pollo para hacerme un... para hacerme un molito. Es lo que estoy pensando. Entonces lo que voy a hacer ahorita, llego aquí a la tienda, voy a comprar bolsa, no me queda de otra. y a comprar este... Yo creo que en la casa tengo todo, nada más me falta la pura carne. Hoy es miércoles. Mañana... Está bien. Entonces sí puedo hacerlo porque si me queda poquito, todavía mañana este... me lo puedo comer. y si fuera jueves, pues no, porque luego viernes no... no costumbre la carne en los viernes, entonces estamos bien ahorita. Y el viernes tengo ganas de hacer unos tacos de pescado. Muchas, muchas ganas. Así que lo que voy a hacerme y lo bueno de eso es que el filete de pescado le encanta a Jordi y a Alexis también. Así que la tengo hecha. Hago el de... hago para mañana la cena y está hecha porque pues a los tres nos gusta lo mismo en este caso. Así que yo voy a llegar aquí a la tienda. Y me gusta llegar a esta hora porque está limpio. O sea, está... Ay no, o sea, me viene a gusto en la tienda. Así que... Ok. El pollo es tan especial. Muchos especiales. Muchos especiales. Por favor. No. No. Vamos a... voy a llevarme estas piernitas para hacer mi molito de hora miren este muy buenas ofertas ya lo comienzo a mi aprovechar cuando hay ofertas y voy a hacer una comida me gusta venir a ver aquí a ver que hay un especial miren este por ejemplo son listecitos son como costillitas mira bien este ya llevo mis plátanos también que es lo que viene a plátanos y la carne para mi molito eso es todo voy a llevarme un paquete amarilla para mi molito pesan de 72 centavos ok chiles yo creo que tengo allá creo que tengo todo este es el que yo tengo en mi casa que a mucha gente les gustó aquí está es de Hamilton Beach y está ahorita en especial yo lo agarré en 59 dólares ahorita les pongo en 45 dólares para quien lo quiera buscar está en Walmart y la marca es Hamilton Beach ya salí de la tienda pero hoy no hay nada interesante pero bueno como quiera traje mi pollito en especial para hacer mi mole así que está bien está bien está bien está un poco fresco afuera pero no está tan mal pero tampoco está calientito ahora está el sol afuera está suave ya mañana parece que miré mañana que es jueves viernes y sábado va a estar lloviendo así que eso es bueno queremos agua porque no hay no hay no hay y bueno no hay nada nada interesante pero como quiera yo di mi caminata ahí está bien está bien está bien saben que traigo un hambre pero hambre y este si me han toco un desayuno de McDonald's pero no 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 así que mejor mejor decidí esperarme a la tarde que haga mi molito mejor me gusta lo que voy a hacer este vine a traer vine a comprar plátanos para para hacer mi batido mejor o sea lo que voy a hacer ahorita que llegue hacerme mi batido de plátanos pinacas y ay y pepino ok donde me voy donde me voy les digo comprar muebles para mi para mi baño y no me puse un chingón ahí a querer armarlo no hombre me daba más coraje que nada no me podía concentrar me sentía mal no me podía concentrar y cómo va a ser posible que este mueble me va a ganar para mi la cosa que hice coraje si es mejor me sentí un rato ahí y dije ok ya yo voy por la paz y ya este fui y me recosté otro ratito ahí a dormir descansé yo creo que me yo creo que me dormí como una hora ahí y es que el problema era como les digo voy a dormir más media hora o sea todo me estaba atrasando el sentirme mal y falta de dormir todo me estaba haciendo mal la cosa que este pues ya así quedó dije ok ahí dejé todo estaba el tiradero en la sala me puse a armar mi mueble y dije no este mueble no me va a ganar o me pongo ahí a armarlo pero ya me sentía mejor ya más descansada no si ya lo pude armar dije ahora sí y ya lo puse en el baño y se mira genial me encantó porque bueno mi baño es pequeño mi baño no es amplio porque bueno es un baño personal de mi cuarto pero el mueble siento yo que quedó perfecto para mi bañito ay no padre ahorita que llegué a la casa los muestro me encantó como salí allí pero bueno pero el mueble no me ganó me ganó un rato nomás se aprovechó de mi debilidad pero ya está bien gracias a dios y ahorita yo también gracias a mí ya me siento mejor siento un poco mareo nomás pero yo creo que es lo normal porque bueno no comí ayer y eso se que no coma algo bueno ya voy a ya nivelarme mejor pero hasta que llegue me hago mi licuadito mi batido y órale y listo yo también tengo que traer mi troca también aquí al dealer Toyota que me le hagan el cambio de aceite y todo ya le toca también su su chequeo y tengo cita no me acuerdo si me llevo un correo electrónico no lo chequeé así que voy a tener que ver cuándo es cuando me toca mi cita para llevarla para que la chequeen normalmente me llaman dice que ayer me llamó alguien pero yo me quedo les digo estaba yo dormida que no había el teléfono y no tenía volumen tampoco obvio como lo iba a escuchar pero era un número de aquí local quizá era del Toyota me estaban dando para mi cita de mi troca pero voy a y hoy es día del chequeo ya hoy el 28 así que tengo que llamar al rato si no me llaman yo voy a llamarles para hacer una cita para que a lo mejor la cita era hoy bueno ya llegamos a casita gracias a Dios así que ahora sí este va a terminar de limpiar aquí como quiera la sala ya está recogida nada más lo que me hace falta es la aspirada los cuadros también ya están recogidos nada más también la aspirada lo que sí me falta es aquí la cocina también está limpia pero nada más no hace falta poner varias fases en su lugar eso es todo pero también está limpia y es de sacar las cajas allá al bote de reciclaje para bueno para sacarlas de aquí así que así que traje para hacer mi molito hoy traje mis plátanos como les digo para para hacer mi batido a ratito y el mole que yo hago es bien sencillito ay bueno creo que sí hay ay sí cebolla morada para mi mole y compré bolsa este el mole que yo hago es bien sencillito es este un mole rápido yo no me complico la vida con esos moles que quieren ricos pero no no me complico la vida con esos de que que asar aquí que moler allá no 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 así que eso es lo que voy a hacer si los quieren y bueno traje mis recibos para para escanearlos porque ustedes saben que yo yo aprovecho todo si se van a tirar la basura por qué no aprovecharlos se van a lavar trases también que no son muchos pero igual no no ya te pasé por qué no hacer mi licuado también ya ahorita me hice hace unos días que subí el video de el el video el domingo de cuando hice el desayuno el día sábado este una de ustedes me preguntó que les dijera porque dice que no le puse sal a los blanquillos a los huevos como le quieran llamar y dice que no le puse sal y que dice que le quería que les dijera a que se ve sin sal yo y ahí tengo ya años acostumbrada ya no echarle sal a los a los blanquillos y ahí me saben buenos no me saben como que como si nada o sea no ahí me saben buenos así que yo estoy acostumbrada a la mejor la gente que está acostumbrada a la gente que ya está acostumbrada a siempre echarle sal si se les va a hacer algo como medio rarito pero a mí ya yo me acostumbré así que a mí sí me hace bien tengo ganas de algo que me hace bien llegó un texto como dice la canción oh carta de Ernesto que me dirán déjame ver tengo sueñito tengo sueño pero también tengo hambre el problema es que no el problema es que no quiero si me entrego unos huevitos unos frijolitos fritos con quesito un chile jalapeño y un café oh dios mío de esos que saben que me gustan por lo práctico así que lo que voy a hacer voy a hacer unos frijolitos con unos blanquillitos bueno que a mí sí me desayuno rico bueno yo digo que está rico miren una tortilla de harinas queso fresco frijoles fritos dos delchichas este basadas en el aceite blanquillos con su salsa de guacamole y un café y como ustedes saben bueno las que me siguen de tiempo ya saben que a mí el café me gusta yo no le echo agua yo lo hago con leche tengo años así y ya me acostumbré tengo años 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 y claro no podía faltar mi café de hoya así que vamos a hacerle mi cafecito con mis dos sortillas de harina y bueno como verán voy a comer dos sortillas de harina mi plato bien servido y este pues ya y a gusto ok delicioso quedó delicioso ahí está mi plato, mi café un desayuno completito o sea que más podemos pedir, a ver, que más díganme, que más y bueno pues provechito al que esté comiendo desayunando, cenando, según como nos estén acompañando, provecho y ya los miro al rato bueno pues ya desayuné pero no me acabé mi comida ya me llené, así que quiero hacer algo de que hacer para ponerme a descansar un rato porque me siento como que lloré mi cuerpo todavía y quiero ahorita este tomame una medicina nomás que no me la quiero tomarte pues si me la tomo me va a dar sueño ya lo que está no quiero así que primero voy a tratar de recoger aquí y ya este hacerme una canelita y ya para tomarme la medicina ya para ver si ya si me da sueño bueno son las diez tengo tiempo todavía para mí un rato antes de que venga Alexis quiero sacar la basura quiero hacer quiero dejar todo limpio ya porque bueno ayer no hice mucho que hacer no está nada bien que llegamos aquí así que para dejar limpio aquí así ya si me quedo bien un rato bueno no me da flojera cuando me levante también quiero tomarme un té verde al rato voy a tocar mi yo me gusta siempre me compro cajas grandes de té verde y como les dije bueno ya empecé a tratar de tomar mi té voy a bajarlo aquí porque si no lo pongo aquí se va a olvidar miren este el mueble que les digo que va encima que va encima de la taza y todavía no está todo acomodado nomás está ahí sobrepuesto todo eso ahí no va a quedar todo todo aquí estaba todo triquero entonces no ya está limpio aquí y todo por todo lado estaba nada más quedaba libre el puro zinc pero ya así este bueno está mejor estoy contenta porque bueno poco a poco se va arreglando todo está quedando ya poco a poco arreglado igual bueno creo que se dieron cuenta yo me encantan las mariposas las mariposas me fascinan y bueno esas las tengo ya desde que estaba en el apartamento tengo muchas aquí en la pared pero quiero poner por todo mi baño maripositas como por ejemplo aquí una quiero poner por aquí otra así entonces me encantan y quiero ver si agarro no las he buscado pero voy a ver este a ver si encuentro unas mariposas grandes como les diré si o sea grandes para ponerlas este la pared por fuera de mi jardín acá en frente acá atrás pero también me usaría unas aquí enfrente pero aquí atrás en mi patio si quiero poner unas quiero poner este déjame ver está fresco afuera y este o sea lo que es como aquí la pared de aquí de mi del porche este quiero poner mariposas grandes o incluso en la pared en la fence en la barda también también no cualquier mariposa me gusta tiene mariposas que sean de colores bonitos no sé pero a mí las mariposas ahí me fascinan me encanta a la hora aquí andamos ya este ya estoy esperando a Alexis un rato más como unos quince minutos veinte llega ya y bueno yo me detuve toda la mañana aproveché mi mañana ahora sí me puse a recuerdo bueno porque como ayer no hice nada de que hacer así que ya ahora me puse a hacer de todo ya dejé todo limpiecito ya lavé ya todo gracias a Dios así que ya remasar esperando aquí a Alexis y ya luego bueno voy por Jordi pero ya tarde y después de ahí bueno pues también voy a llevarlo a la tienda que ocupa uno ocupa un pantalón de vestir en color negro así que pues van a dar noche por allá lo que no me gusta pero Jordi tiene una costumbre de que él dice hasta el último momento lo que necesita siempre nunca lo dice con tiempo así que ya como creyente ya es costumbre de él y yo ya sé ya no me extraña quiero también hubo un saludo que me pidieron y no lo pude hacer porque hubo pues ayer no grabé este no pude hacer nada pero este quiero mandar saludos para Jorge Jorge de Jesús Atanasio él cumplió años creo no sé si cumplió ayer 27 hoy 28 este pero igual quiero decirle un feliz cumpleaños a Jorge él cumplió 18 años feliz cumpleaños corazón que le hayas pasado genial son nuestros deseos para ti también un saludo para Lupita Atanasio igual también quiero también este felicitar a Diana Paola Galás ella es una muchita de 13 años 12 13 años creo que 13 este ella dice su mami que sacó muy buenas calificaciones en la escuela felicidades por esas calificaciones sigue le echando ganas si se puede y que bueno ella es hija de Lisbeth Ruiz ellos son de Hermosillo Sonora así que mi salud para las dos y también quiero mandar salud para Rosa Molina Esperanza Vallejo para Luz Anaya para Sonia Ábalos Sonia Ábalos creo si no me equivoco mañana jueves ella se va para Guadalajara va a ir a ver a jugar Chivas contra la América pero Chivas va a ganar así que padre que se vaya a pasear también quiero mandar saludos para Daisy Ochoa Rosita Lima para todos ustedes este nuestros saludos gracias por apoyarnos gracias por comentarnos gracias por estar aquí en nuestro canal ya voy por Yoyis ya son las 5.41 di hola mi amor hola hola di hola mi amor hola ahora no había grabado Alexito verdad en la mañana se fue y ya no grabé si estás comprando el día porque mañana se espera agua otra vez así que está poniendo nublado ya a mí no me haces tan tipo no 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 ag entonces está bien está bien está bien entonces que venga voy a hacer voy a hacer mi molito de pollo tú mi amor ok mi compadre ahí va eh cookie cookie ¿quieres cookie? oh ¿de allá? ok y este ¿qué es mi vida? cookie oh working oh ok daddy daddy ese gordo dice que era cookie no es working lo que quiere mi gordo pero si este quiero hacer mi molito al cabo son tengo que ir a la walmart todavía yo digo que ocupo un pantalón para vestir bueno estoy bien contenta porque ya para el miércoles llega mi hija de Texas oh señor dios quiera que todo salga bien este y también ayer platicando con mi Lilis también trae planes de venirse también unos días para acá ojalá no sé uno, dos, tres días no sé cuánto pero hay los que sean ojalá que sí porque va a ser un desastre va a ser un por no decirlo la palabra lo feo ahí es va a ser un des papaya ahí cuando se juntan mis hijas dios mío dios nos agarre confesados y luego aparte bueno mi imaginación que es bien ágil y ellas calen con sus cosas no hombre es una reición es puro reír reír y reír si cuando viene Lily me hace rir con sus tonteras ahora ya las dos juntas no hombre va a ser genial primeramente dios va a estar padre estoy bien emocionada estoy bien contenta y bueno después viene el tiempo que se van a regresar viene la viene la nostalgia pero no importa siempre no sé es imposible tener todo así que está bien no le hacen está bien este como que ya tengo que prepararme mentalmente pero ya hijo de la madre ya hoy es miércoles de hoy en ocho ya de hoy en ocho ya estará mi hija aquí si usted para esta hora ya estará aquí ella así que estoy bien contenta estoy súper súper contenta y bueno estoy segura que la vamos a pasar bien y bueno aunque no conozco bien en persona a mi yerno al esposo de ella él suena muy buena persona o sea no lo dudo que él no lo sea estoy al cien que es muy buena persona pero igual es algo que nos tenemos que conocer tanto él no sé cómo nos usa él pero no me da no me da nervios eso no me da nervios ni mucho menos o sea que no una visita más o sea no no pasa nada pero estoy bien contenta y luego bueno obviamente también conocer a las niñas ya la van a conocer van a conocer las van a ver las dos tienen unos ojazos pero la más chiquita que yo pienso esa niña se tarde en nacer nace puros ojos unos ojazos que tiene esa niña se llama Emily y este y Brianna bueno Brianna muy platicadora ay no es son son muy inteligentes lo mismo hoy en día muy inteligentes estoy emocionada me siento feliz me siento bien padre de que pues van a voy a tener a mis hijas en mi casa y bueno y ya bueno mi Jenny pues ahí va a venir el verano siempre no va a venir no van a poder pero igual como quieran ya un día podrán y ya este Dios dirá a ver qué pero pero sí estoy contenta bugger pero there she get the suit or the outfit tú vas a agarrarlo mi hijo come with me then vamos pues yo no sé tu medida hijo como va agarrarlo y la mía no fui a la tienda pero yo no sé tu medida but you know where they're at you seen them they want a suit you have to be dressing pants and all that no en Walmart no hay mucho eso pero hay pantalones negros I need I need the top shirt and the you know what I'm talking about the button up shirt and all that camisa y puedes comprar una hijo oh yeah they had the black ones and I need the pants pantalones no sé si tengan están los negros ahí que te pueden servir yeah I just need black ones I don't really care about this y ahí los mire en la mañana pero igual los de mirando pero igual yo no puedo agarrarlo porque no sé tu medida o sea andres a supa que te lo mire hey que la mía o la música o la música era fijo ok jorri que comiste que huele esa comida popcorn oh si huele a eso I know that's what you smell that's why I went straight too popcorn porque porque because that's the only thing that smells yeah dang I have to start a looper son las 6 2 con 2 minutos me pasé de las 6 lo que sí he tenido todo el día es sueño a ver a ver miro roja y no es vergüenza es la luz de delante del carro salud y así es la luz de delante y así está mi plato y así está mi plato de mi mole ahí está el de Alexis ahí está el de Jordi bueno a mí me gusta con cebollita con limón y echarle también limoncito a mi mole así que ahí está está riquísimo quedó rico rico voy a poner la receta aquí abajo por si usan calarlo yo a mí me encanta será que me gusta lo fácil bueno ese es uno porque está otro mole también el otro lleva chocolate abuelita mole dulce también pero bueno ahora hice este cuando haga que les dejo la receta pero de este les pongo la receta aquí abajo por si gustan hacerlo es fácil sencillito es todo el chiste o sea no no es no hace no ocupa uno hacer más más decir de fácil y bueno yo a mí se mole me encanta y más porque bueno la medida es poquita está perfecta para nosotros así que bueno nos vamos a cenar así que provechitos es también igual y nos vemos al rato bueno pues ahora vamos a lavar los trastes ni modo queríamos comer bien ahora hay que lavar los trastes quedó bien rico mi mole no porque le esté presumiendo pero quedó rico seguir tus pasos seguir tus pasos oh mi vida entre tus manos sabiduría sabiduría te pido señor te pido señor para no fallarte oh mi gran Dios señor tú no te pido señor tú no te pido señor te pido señor te pido señor Señor, aquí estoy, para decirte, si mi Redentor, Señor, aquí estoy. Hoy, tú sabes que soy pecador, pero es mi deseo, seguir tus pasos, bajo mi vida, entre tus manos, sabiduría, te pido, Señor, te pido, Señor. Bueno, pues yo creo que yo aquí voy a terminar este vlog ya. Quiero agradecerle a todas esas personas nuevas que llegaron. Mil gracias por estar aquí, por suscribirse. Gracias por apoyarnos. Igual también quiero agradecerle a todas las personas que tienen conmigo ya desde hace tiempo, que siguen aquí, y todas las personas que siguen agregando. Muchísimas gracias por el apoyo que me dan. Muchísimas gracias por los comentarios. Y, este, últimamente no les he contestado a tiempo los comentarios. Mil disculpas. Como les comenté en la mañana, bueno, estuve enferma el día de ayer. Así que el día de ayer no hice por lo más mínimo, ni antenoche tampoco. Porque, como les digo, fue como por ahí como las diez, diez y media, que me empecé a sentir mal y mal. Ya esa noche ya no entré a comentar, este, a contestar los comentarios. Ni, este, ni el día de ayer para nada, porque igual, bueno, me sentía mal. Pero ya ahora, este, ya parece que estamos de salida. Ya es un poco nomás lo que, lo que me siento mal, termas en la garganta. Es un poco, este, del, del dolor de cuerpo y eso, pero ya, ya va pasando. Ya, yo creo que ya mañana amanezco mucho más todavía, mucho mejor. Entonces, pues, gracias a todos ustedes por comentarnos. Gracias por ese cariño que nos demuestran día a día. Gracias por estar aquí. Gracias por sus palabras bonitas que me dan en sus comentarios. Me fascinan los comentarios. Así que, no se preocupen, este, que porque son muchos o algo, no se preocupen. Yo se los voy a contestar a todos. Nada más, como les digo, denme chanza porque tengo que dividirme. No, no más es aquí donde contesto comentarios, igual, también es en, este, por WhatsApp. Me llegan también todos los días, a cada rato me están llegando. Entonces, platico un rato con ellas, o sea, con ustedes ahí. Igual, pero por correo electrónico también. Ahí me llegan bastantes, me están llegando ahí. Son personas que no tienen ninguna red social. Y, bueno, prefieren hacerlo a través del correo electrónico. Y, qué padre, está bien. Así que, pues, muchísimas gracias por su paciencia. Y, bueno, pues, que Dios me los bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Y, primeramente, Dios, nos vemos aquí para la próxima. Así que, pasen muy buenas noches. Bye.